La Asociación Cultural y Deportiva Vía de Zaoito, en colaboración con el Concello de la Localidad y Cruz Vermella, organizó en Maceda el sábado una carrera pedestre popular en la que participaron los nacidos con anterioridad al 15 de agosto de 1994 y una andaina para personas de todas las edades en favor de los damnificados por el terremoto de Haití. La prueba contó con la participación del atleta paralímpico Javier Conde Pujana. La prueba se disputó sobre un recorrido de 7 kilómetros aproximadamente a través de las diferentes calles de la villa. Tanto la salida como la llegada tuvieron lugar en la Praza de Astoldas, pasando por las inmediaciones del castillo para bajar después hasta el paseo fluvial y completar una parte de su recorrido. Los participantes tuvieron a su disposición los servicios de ducha y vestuarios del pabellón municipal.